Yo nací para ser un maleante Yo nací para vivir en las calles Yo nací para ser un maleante Yo nací para vivir en las calles Yo nací para ser algo grande Y con nada del mundo voy a dejar que eso falle Yo nací para ser un maleante Yo nací para vivir en las calles Yo nací para ser algo grande Y con nada del mundo voy a dejar que eso falle Yo crecí entre la pobreza y poca comida en la mesa Conocí un chingo de bandas rolando de una cerveza Conecté con bandas gruesas, hasta fecha mi madre reza En esta selva cualquier paso es falso y te atraviesan Acá ocupas firmeza o te caemos de sorpresa Cuando hacemos siesta tumbo a todo el que se atraviesa Esto no es para fresas, te has convertido en mi presa Todo mundo entiende cuando un tubo apunta su cabeza Me gusta tumbar, aprendí a talonear Soy ilegal, no un criminal La violencia para mis ojos es como un toque para mi paladar De quien quiere hablar, lo voy a tronar No comparar, que acabas mal Yo nací para ser calle y si Dios me da chance en la calle voy a terminar Yo nací para ser un maleante Yo nací pa' vivir en las calles Yo nací para ser algo grande Y por nada del mundo voy a dejar que eso falle Yo nací para ser un maleante Yo nací pa' vivir en las calles Yo nací para hacer algo grande y por nada del mundo voy a dejar que eso falle Me hace morro entre las riñas, no sé cuándo me toque Pero espero me recuerden por cantar mi vida en el bloque Muchos son los enemigos que quisieran darme suelo Pero ellos son bien putos y a mí me sobran huevos No busco fama, dinero, soy un vato callejero Familia clica primero, solo canto lo que quiero Mi business del pandillero, mi estilo ha sido cholero No me presuma filero, que eso no te hace poderosos En el nombre de mi barrio, mientras viva mi misión es darle piso a los contrarios comediantes A mi rap no le dan guante, yo no escribo canciones, son vivencias de un maleante Y si quieres pegar, ven para ver quién pega más Putito tú no eres real, por tu gorra para atrás Yo de la calle cuento, lo de ustedes puro cuento Ponga fecha, día y hora, que ando listo para el pleito No busco fama, dinero, soy un vato callejero Familia clica primero, solo canto lo que quiero Mi business del pandillero, mi estilo ha sido cholero No me presuma filero, eso no te hace más perro Yo nací para hacerme leante putos Por eso estoy aquí Aunque se quieran poner enfrente, me la van a apilar Está más que demostrado ¿Quién controla? Con respeto pa' mi general Seguimos echándole huevos La Gen Mafia 2016 Es el M La Gen Mafia No me presuma filero, eso no te hace más perro No me presuma filero, eso no te hace más perro No me presuma filero, eso no te hace más perro No me presuma filero, eso no te hace más perro No me presuma filero, eso no te hace más perro No me presuma filero, eso no te hace más perro No me presuma filero, eso no te hace más perro